Dai Vásquez enciende las redes y le dará la guerra en público a su peor enemigo. Dai Vásquez ha estado en el centro de atención los últimos meses debido a sus denillas sobre Nicolás Petro por los presuntos flujos de dinero ilícito que él habría gestionado durante la campaña presidencial de su padre, Gustavo Petro. La pareja estuvo casada, pero anunció su separación en 2022 después de que surgieran rumores de una presunta infidelidad por parte de él. Ambos han seguido con sus vías, pero el proceso de investigación continúa. Recientemente, la Fiscalía General anticipó nuevas decisiones como imputaciones de cargos y solicitudes de medidas cautelares. En tanto se resuelve esto, el fiscal Mario Burgos confirmó que Dai Vásquez sigue firme como testigo del cargo en el juicio contra Petro Burgos, que se reanudará en agosto. Vásquez, que cuenta con un principio de oportunidad, se comprometió a continuar proporcionando información relevante para el desarrollo de la investigación principal y sus diversas líneas. Sin embargo, recientemente, una publicación de la barranquillera en su cuenta de X causó rebueno. En ella dejó un mensaje contundente. Te arrepentirás de haberme conocido, porque hoy me declaro tu peor enemiga. Este mensaje ha generado dudas sobre para quién va a dirigir.